¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta. Hoy día vamos a hablar sobre el calvinismo versus el arminianismo. Esas posturas son posturas teológicas que se caracterizan por diferenciarse en cuanto a su definición de la naturaleza de la salvación en su soteriología. De acuerdo a la encuesta que hice en Instagram, la mayoría de ustedes son calvinistas y la otra mayor parte no sabe de lo que estoy hablando, así que va a estar bueno que sepan porque es un tema central. Es un tema sobre la salvación y esta postura o esta interpretación es la que usualmente separa las denominaciones. Probablemente ustedes piensen, yo no tengo ninguna postura y no he escuchado esto antes, pero a medida que se hagan ciertas preguntas o que se respondan ciertas preguntas van a darse cuenta que están parados en un lado o en el otro, o más cercanos a uno o más cercanos a otro. Entonces en este vídeo en realidad vamos a hablar de tres cosas. Primero un poco de contexto para entender de dónde viene esto. Segundo, cómo define cada una de estas posturas la naturaleza de la elección, porque ahí es donde parte una gran diferencia. Y la segunda es cómo define cada una de estas posturas el orden de la salvación. Son estas dos cosas las que separa principalmente al calvinismo del arminianismo. Y para ser totalmente transparente yo tengo una postura calvinista al respecto, entonces ciertos sesgos voy a tener. Pero primero un poco de contexto. Todo este tema parte de la reforma protestante del siglo XVI. Cuando Lutero clava las 95 tesis, luego la iglesia católica no está de acuerdo con lo que la firma, le pide renunciar a esas afirmaciones, él dice que no y es excomulgado. Bueno, después de Lutero, o casi junto con él, hay otros teólogos que están de acuerdo con él y comienzan a publicar obras. Calvino va después de Lutero y de hecho Calvino hace un desarrollo teológico mucho más interesante. Y en su obra famosa Instituciones de la religión cristiana hace un énfasis importante en la soberanía de Dios. Y es este énfasis el que termina preocupando en parte a Jacobo Arminio, quien desarrolla la postura hoy llamada como arminianismo. Dicho esto y con este contexto y estos caveats, hablemos de la elección. La elección es la afirmación de que Dios elige al hombre y elige a cada uno de nosotros para ser salvos. Nosotros no lo elegimos a él, sino que él nos elige a nosotros. Esto es algo que ambas posturas comparten. Tanto arminianos como calvinistas reconocen y concuerdan en que la elección está presente en la Biblia, porque lo está explícitamente en estos versículos. Y en pasajes como Juan tenemos explícitamente que se afirma que Dios elige al hombre, el hombre no lo elige a él. Por lo tanto, la salvación es obra de Dios. Hay que comenzar por esta área común de ambas posturas. Voy a comenzar explicando la postura de Juan Calvino sobre la elección. La elección, según Calvino, es aquel acto eterno por el cual en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Entonces hay que desarmar un poco esta definición. La primera es que calvinismo afirma que Dios hace una elección de los salvos en base a todos sus atributos. Esto un poco en respuesta al arminianismo, que a veces hace un sobre énfasis en el amor y a veces muy poco énfasis en la justicia y en la santidad. Y el segundo punto es que Dios hace la elección de los salvos en un acto libre, no condicionado o no con mayor énfasis en alguna de sus características. En su soberano beneplácito elige a los seres humanos que van a ser salvos, no según el previo conocimiento de cuál iba a ser la respuesta humana, que esto ya es un arminianismo, sino lo hace mediante un acto completamente libre. El tercer punto que el calvinismo afirma es que Dios elige sin ninguna base en algún mérito humano, ni futuro ni de ninguna forma, sino que lo elige de forma soberana. Es decir, no porque Dios sepa que vayamos a hacer algo buenos o algo mejores nos elige, sino que nos elige de forma nuevamente completamente soberana. Entonces no hay mérito humano alguno que se pueda considerar con respecto a la salvación. El cuarto punto es que la elección no causa salvación. Y esto se entiende como que en el momento presente hay personas que han sido elegidas pero que aún no son salvas, que aún no han dado ese paso de fe, pero que en algún momento van a aceptar a Cristo. Quinto punto es que la elección se hace de forma pretemporal, digamos. Antes de la fundación del mundo, como lo dice la Biblia, como dice Romanos 9, es porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces no hay algún mérito, no hay algún hecho, no hay nada que pueda influenciar su decisión soberana de elegir a quienes son salvos. Entonces tenemos, según el calvinismo, que la elección es basada en todos los atributos de Dios, que no depende de la presencia de Dios, que no está condicionado a la respuesta humana de ninguna forma, que la elección no causa salvación, pero que todos los elegidos en algún momento van a ser salvos, y que esta elección se realiza antes de la fundación del mundo, antes del tiempo. Y estos cinco puntos son los que disputa el arminianismo, que, para tomar la definición de un teólogo arminiano, por la elección entendemos ese hecho soberano de Dios, por el cual, por gracia, él escogió en Cristo Jesús para salvación a todos aquellos a que sabía de antemano que le iban a aceptar a él. Y esta última parte es la parte clave de la diferencia entre el arminianismo y el calvinismo. El arminianismo toma necesariamente la presencia de Dios, ese conocimiento previo, como un condicionante para la elección de Dios. Es decir, Dios elige conforme a como él sabía que nuestros corazones iban a ser. Y este primer punto es que la elección se basa en la presencia no causativa de Dios. Es decir, Dios sabía cómo íbamos a responder, pero ese conocimiento previo no causa esa respuesta. El segundo punto es que la elección es condicional. La elección es condicional a la respuesta del hombre. Es decir, Dios llama al hombre y si el hombre decide rechazar ese llamado, entonces no va a ser regenerado. Así la salvación sigue siendo un acto de Dios, sigue siendo un acto que requiere la cruz y todo lo que coincidimos, pero el hombre puede rechazar eso. Entonces es condicional a lo que el hombre vaya a decir. Y esto es consecuente con que Dios mira los corazones previamente. El tercer punto es que el arminianismo afirma que de ninguna manera el destino del hombre está sellado, que es uno de los puntos más discutidos porque el calvinismo afirma que, bueno, si la elección es antes de la fundación del mundo y es de forma soberana e incondicional, entonces digamos que ese destino de salvación ya está definido por Dios. En cambio el arminianismo nos dice no, el destino de la gente y de cada uno no está sellado. Depende de lo que responda en el momento que es llamado. Y el cuarto punto del arminianismo es que la elección debe ser coherente con el libre albedrío del hombre. Entonces la elección no puede ser incondicional sino debe ser condicional, de lo contrario el hombre no tiene libre albedrío y por lo tanto estamos yendo en contra de la naturaleza humana. Hay una preocupación constante en los sistemas arminianos y los que se parecen a él en el libre albedrío, en la libertad humana. Algo que el calvinismo le responde de que efectivamente hay libre albedrío pero que la raza humana está tan perdida en delitos y pecados, para usar la terminología bíblica, ninguna persona con libre albedrío responde afirmativamente al llamado de Dios si es que antes no es regenerada por el Espíritu Santo. Entonces para resumir el arminianismo tenemos que número uno afirma que la elección está basada en la presencia no causativa de Dios, que la elección es condicional, condicionada a la respuesta del hombre, que de ninguna manera el destino del hombre está sellado con respecto a su salvación sino que depende y está abierto a la respuesta que el hombre vaya a tener a lo largo de su vida y es por eso que se toman cosas como que se puede perder la salvación y que la elección debe ser compatible con el libre albedrío del hombre. Entonces este es el resumen de ambas posturas con respecto a la elección, que termina siendo el punto central de diferencia con respecto a la salvación. Ahora, ¿cómo afecta esto en el orden de salvación? Que era lo que les comentaba al inicio. Porque el orden de salvación no es más que el orden lógico en que suceden los hechos de salvación, que son estos ocho de acá. El punto central o la diferencia central está en que según el calvinismo la regeneración precede la conversión, es decir, el ser humano es primero regenerado, convencido de pecado por el Espíritu Santo y una vez que es regenerado, recién ahí puede responder afirmativamente, es decir, puede convertirse con una respuesta de fe a Dios. El arminianismo invierte ese orden y dice no, primero el hombre responde igual en una respuesta de fe y luego en ese momento es regenerado. Este es el punto central, que es otra forma de ver las diferencias. Esta es la diferencia central entre el arminianismo y el calvinismo con respecto al ordo salutis, que es el orden de la salvación. Lo importante a saber acá es que este es un orden lógico y no cronológico, a excepción del primer punto, que es la elección, que es antes de la fundación del mundo. Todo esto pasa teóricamente en un instante, no es que ya sentí la regeneración y ya sentí la conversión y es algo, es un orden lógico, no es un orden temporal. Y aquí les voy a poner algunos puntos que creo que es importante recordar más allá de cuál sea su postura. Número uno, que la elección no debe llevarnos a un quietismo o a un fatalismo. No sólo porque la Biblia lo dice explícitamente, sino porque nadie sabe quiénes son los elegidos, entonces no tiene sentido ese quietismo que en algún momento, creo, de la historia se ha profesado. Punto número tres, que nunca debe haber un sentimiento de superioridad. Nunca debemos pensar de, ah, como yo soy el elegido, ¿no? Entonces estoy por encima del resto. Eso no es así. No lo enseña la Biblia, no le enseña ninguna de estas posturas. No debemos sentirnos de ninguna forma superiores por haber sido recibidores de una gracia inmerecida. Y por último recordar que cuando la Biblia menciona la elección, también menciona las obras y menciona que somos elegidos para buenas obras. No porque ya tengamos una salvación de por medio y creamos en la seguridad de la salvación, como yo lo creo, no nos podemos olvidar de las obras. Las obras son parte y resultado y consecuencia esperable de un cristiano. Entonces no podemos olvidarnos de eso. Y si quieren saber mi postura, como lo decía al comienzo, yo tengo una postura calvinista al respecto. Prefiero decir que soy un cristiano evangélico que considera la postura calvinista más fehaciente a la luz de la Biblia. No me gusta decir soy calvinista porque creo que cuando entramos en ese modo mental de yo soy algo, naturalmente va a luchar por defender su identidad. Esto es una postura teológica, no es una confesión de fe. Entonces prefiero no ponerlo en esos términos porque creo que genera divisiones innecesarias. Pero a la luz de la Biblia yo no veo la forma de concluir como la elección y la salvación no es un acto completamente soberano y libre de Dios. Yo sé que es duro aceptarlo y va en contra de muchas tendencias actuales donde se pone el hombre como lo más importante, a la persona me refiero. Pero la Biblia no hace afirmaciones de ese tipo, sino que afirma una y otra vez que Dios es completamente soberano. Lo que nuevamente no quiere decir que la fe no sea importante, que dar el paso de fe no sea importante, que creer en Dios no sea importante, que las obras no sean importantes. Todo eso es importante. Pero cuando hablamos de la salvación, la única conclusión que yo puedo obtener es que viene por gracia, que es completamente soberano de Dios y que por lo tanto nosotros somos 100% inmerecedores de eso. Yo sé que va a haber gente que no va a coincidir, pero bueno, espero que por lo menos estas definiciones teológicas hayan sido útiles para que puedan entender un poco de dónde viene el tema, porque de ahí traen a colación varias otras consecuencias como si la salvación se pierde o no se pierde, que para un calvinista va a ser no no se puede perder, porque es un acto de Dios y el hombre no tiene ningún mérito ahí. Un arminiano va a considerar que sí, que sí se puede perder. Si ustedes nunca habían escuchado estos términos antes, háganse estas preguntas bien fáciles. Si creen que la salvación se puede perder, si dicen no, han sido educados en una postura calvinista. Si creen que sí, han sido educados en una postura arminiana. Esa suele ser como la pregunta más fácil para detectar más o menos dónde están parados. Bueno, espero que el video haya sido útil. Síganme y denle like para seguir haciendo más videos como este.